Amigas y amigos, se cumple en este mes de octubre 15 años de que por iniciativa de la entonces directora de esta Facultad de Estudios Superiores a Catlán, la maestra Melinda Osorio Carranza, se creó el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia, más conocido para nosotros como CETEP. En un día como hoy, inició sus actividades en octubre de 2006, este centro, que fue en su momento y lo sigue siendo, un centro innovador, un centro de avanzada, que en ese momento atendía fundamentalmente la necesidad de brindar esta posibilidad de educación al sistema de universidad abierta y educación a distancia. Hoy en día, este centro nos brinda apoyo absolutamente a toda esta facultad. Durante ese tiempo, durante estos 15 años, se han diseñado propuestas educativas totalmente en línea. Ejemplo de ello son la maestría en docencia para la educación media superior, MADEMS, en español, francés, inglés, matemáticas, la licenciatura en enseñanza en español, alemán, francés, inglés, italiano, como lengua extranjera, LICEN, cursos remediales en línea, cursos de comprensión de lectura a distancia y el proyecto ADI, Asignaturas a Distancia, en apoyo al sistema presencial, el cual está en marcha desde 2020. El servicio de Mediateca se inicia en el año 2008, considerado un centro de autoacceso de idiomas con una metodología innovadora que ayuda a desarrollar habilidades de autoestudio a los usuarios, fortaleciendo el aprendizaje autónomo. En la Mediateca se ofrecen cursos de comprensión de lectura en línea a las instituciones educativas del sistema incorporado de la UNAM y SIDEGIRE. Se aplican exámenes de requisito y exámenes de dominio de la lengua para ingresar a la LICEL y actualmente se apoya en la aplicación del mismo a la licenciatura de enseñanza en inglés, más conocido para nosotros como la ley. En 2009 se empiezan a utilizar las plataformas educativas del sistema de educación abierta y hasta 2011 se amplía el servicio de la plataforma SEA a las licenciaturas del sistema presencial. Hasta el momento, el CETED administra 12 plataformas educativas, tanto para el sistema presencial, abierto y a distancia, como para posgrado, mediateca, cursos y exámenes de diversa índole, educación continua, formación docente, proyectos especiales del Centro de Enseñanza de Idiomas, CEI, y del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, CEM. En el CETED se han producido un sinfín de recursos audiovisuales, como cápsulas educativas, tutoriales para las diferentes plataformas, series de televisión, unidades de apoyo al aprendizaje en video o APAP, el recorrido virtual de la facultad y el de la planta de tratamiento de aguas residuales, animaciones en tercera dimensión para diferentes proyectos del entorno virtual del estudio de televisión, el kit de herramientas para la evaluación en el semestre 2020, entre otros muchos. Se han organizado una gran variedad de actividades académicas, como encuentros, jornadas, coloquios y seminarios de innovación educativa, en modalidad presencial y también mediante videoconferencias. Para brindar un mejor servicio a todas las áreas de la facultad, el CETED cambia de ascripción y pasa a depender de la coordinación de servicios académicos a partir del 1 de septiembre de 2020. Con ello, se dio una mayor autonomía para el soporte técnico y el apoyo pedagógico y tecnológico, así como una relación directa con la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, CUAYET, de la Universidad, para la gestión de propuestas educativas híbridas. Quiero decirles que esto se debió también a la necesidad de ir trasladando la educación presencial a la educación en línea, debido a la emergencia sanitaria que se nos presentó en el año 2020. Todas las actividades del centro se rediseñaron para llevarse a cabo totalmente a distancia. Se generaron nuevos proyectos que han apoyado a la comunidad universitaria, como la puesta en marcha de los exámenes extraordinarios en línea. En la tercera emisión para el semestre 2021-2, se han perfeccionado los procesos de aplicación dentro de la plataforma CEA y se han desarrollado extensas jornadas de capacitación para todos los sinodales y para los estudiantes y una amplia producción de materiales electrónicos y audiovisuales. Todo ello nos sirvió para que los docentes y los estudiantes de esta gran comunidad de la FESA-Catlan pudieran transitar del sistema presencial al sistema en línea de manera más eficiente y más adecuada. En coordinación con la División Suayet, se realizan los trabajos de asesoría pedagógica y tecnológica para la implementación de cuatro licenciaturas a distancia que muy pronto pondremos a su disposición para que las puedan cursar en esta Facultad de Estudios Superiores a Catlán en el tiempo y en la comodidad de su casa cuando a ustedes y como a ustedes mejor les convenga. Se trabaja la segunda emisión del programa de acompañamiento Mejora tu sitio CEA que contribuye a la formación pedagógica de los docentes y a promover el uso de la plataforma CEA. Ahora el reto es consolidar la oferta educativa en línea, fortalecer el apoyo a la oferta presencial a través del uso de plataformas educativas vigentes y la formación de docentes en habilidades digitales. Esto es muy importante porque nos permitirá ofertar un nuevo esquema de enseñanza-aprendizaje que es el sistema híbrido. Reconozco la amplia labor brindada por el equipo de trabajo del Centro Tecnológico para la Educación a Distancia a esta comunidad y a la Facultad de Estudios Superiores a Catlán. No solo en esta etapa de contingencia, sino durante los últimos 15 años de vida. Ha sido un trabajo de mucho compromiso, responsabilidad y sobre todo de una gran dedicación que todo el equipo del CETED ha realizado para poder transitar de esa enseñanza presencial a la educación en línea que nos ha permitido no solamente avanzar en esta etapa de contingencia sanitaria, sino también para ponernos a la vanguardia del futuro que nos espera en los próximos años. Enhorabuena al CETED, enhorabuena a su equipo de trabajo y gracias a ellos, gracias a todas y todos ustedes que conforman el CETED. Podemos decir con mucho convencimiento y mucho agrado que de acá somos, que a Catlán y el CETED nos encantan y que por ese compromiso social mostrado siempre por el CETED y por todo su gran equipo de trabajo, podemos decir que siempre, siempre, por nuestra raza, hablará el espíritu. Muchísimas felicidades al CETED y a todo el gran equipo de trabajo que nos apoya en ese centro. ¡Felicidades!